Acción de mi Mi Para llegar a 5 ¿Cuántos acordes? Mi, fa, sol, la, si, 4 Mi, fa, sol, la, si, con 5 5 Entonces después de seguiría 2 sustenidos Que serían 2 Y se lo expuso para allá 2, si ves 2 Y después, eh... Si, la, 2, mi, fa, sol, la, 5, mira 1, 5, 6 Pero no es 1, es 4, 2 y 5 1, 4 2 y 5 Y esa escala como se hace? Si, para hacer una escala Ah, es para hacer los círculos Si, porque la triada... Si, George, te queda oyendo Buenas noches Estamos aquí en un debate musical Si Sobre las triadas y las quintas Porque yo creo que sean muy quintas El George es del negro Porque la escala de re, re, la, si Y... sol Vos sos el amido Chistes musicales Ay... Me acuerdo que una chava... Es que, Jorge, no sale Una chava que toca el bajo, y... Ella vive en pajatita Ni un día... No, no... A Chessi A Chessi Ella subió en... Facebook, verdad Ah, ella está vaciando la ula No se vacían los calzones Y aparecen... La chava... No le escribió Dios está... Escribió una escala de sol En la escala de sol, digo La figura... ¿Cómo se llama? La figura, acorde, pentagrama Ajá, un pentagrama Y escribió... Mi, la y dos Dios está... Mi, la y dos Y así yo en calidad Porque música es música, pues... O sea... ¿Me entendió? Calidad, hermano Sí También yo me llamó uno que decía Porque un músico... También trabaja... De sol... A sol... A sol... A sol... A sol... A sol... Así como que difíciles entender ese tema Y siquiera ha dejado aquí, hermano Ahora, chepe loco es... Sol... La... 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 No, se burlan, chepe loco, mucha Y no, entonces yo empecé a investigar todo eso, hermano Como... Sin cine Brian, es un experto En chingada Jejeje Ahora, lo único que me falta fue que ya aprendiera Que antes te cantaba eso Me costó 100 dólares Jejeje Me aprendí la práctica, pues No, y también la guitarra es un instrumento... Rítmico, melódico, armónico Sí, verdad Este instrumento es muy completo Porque llevas el ritmo Puedes darle ritmo a una canción Y puedes hacer una melodía Lleva el ritmo, ¿eh? Ajá, al mismo tiempo Para la batalla es un instrumento rítmico La batería Ahora, el bajo también me da bastante ritmo También puede ser melódico Si no sabes No, pero... Más bien para darle... Una de las mis buenas mierdas Que yo siempre quise ver vos Fue la escala pentasónica Eso siempre quise verlo vos Jorge está drogado Yo ya se lo enseñe a chepe loco Chepe loco ¿Cuál es la escala? No, la escala pentasónica ¿Vas a chepe loco? ¿Sabes? Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ya se me olvidó Claro Te voy a mostrar lo que... Mi alumno sabe ¿Cuál es la escala pentasónica? Lo que bien sabe Es loca alumno Miraba agarrar otra guitarra esta... El bajo No es... Como le culas en el bajo Por nuestro chepe... Ese bajo solo prueba mis manos Ahí está Fernández Me es Fernández Me voy a mostrar la escala pentasónica Por favor grabe la escala pentasónica por chepe loco ¿Cuál es entonces esta misma? ¿Cuál es? Aparte la escala... Vaya... Chepe loco sabe Al revés Pero esta la mano ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es la escala? No, muchachos no, profesor no Me da una cuenta ¿Cuáles son los que están ahí? Ese es el chito, ¿no? No, ese sabe No, no... No, ese es el chito No, ese es el chito No, 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 no... ¿Cuál es? Es la escala de los? No, no, no... ¿Cuál es la escala de los? No, 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 no... Ah, pero es que vos lo estás haciendo porque te las enseñaron aquí. Hay una fórmula. ¿Hay otras fórmulas? ¿Saben? ¿Cuál es la fórmula que me enseñó hoy? Oh, sí, por favor. ¿Dónde está? Dale, wey. ¡Bravo! Es lo mismo que yo hice, solo que... ¿Perece su premio? No, no, es que hay... ¿Sabes, de hecho, de hecho? ¡Fuera! Ah, es tu premio, ¿a quién? ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Pero hace lo que se escuche, vos? Está la menor. ¿La menor? La... La menor. No, la menor. No, la menor. No, es así. Mejor. ¿Vos querés la menor, no la menor? ¿La menor? O sea, no la menor, sino que la... No, no, no está la menor. Se da de verga. La verga, mi amor. Esa sí se la sabe. ¡Voy! Es lo mismo que te hacen, solo te corre la mano. ¿Es vagabundo? Sí, es lo mismo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, es que... Hola, va el maestro. Maestro, graben al maestro. Para que se miren, maestro. Buenas noches, yo soy Florizón. ¡Mis guiar! ¿Más conocido como... Daniel Sala acaba de morir. Buenas noches, yo soy Juan Carlos de Huerta, de La Habana Antigua. Vendo chuchitos. Esta es la escala de Don Mayor. Esto prácticamente es la fórmula de la que se hace. ¡Puede tensión, Mola! Sí, quítate. Este patojo interrumpe la grabación. Re, mi, fa, sol, la, pi, do. Después, de regreso, va. Esta es la escala menor. De la escala mayor, ¿no? Me estaba hablando de chiquito. Bueno, cuando partimos de la escala de Don Mayor, buscamos su relativa. La relativa de Don Mayor es La Menor. La menor la vamos a entrar aquí. Cuando es un bajo de paso actual. Para hacer la escala menor, ya se utiliza otra fórmula. Otra fórmula, entonces, ya se hace así. Hay que estar dando en frente de esta área. Vean. Si, si, si. Como es ese? Están los demás. Me partían desde aquí. Entonces, repartar tu primer dedo, el tercero, y el cuarto. luego hacer la misma fórmula abajo 1, 3, 4 ahora ya abajo ya esta fórmula es más sencilla porque la menor si si entonces esta fórmula después lo haces aquí otra vez luego solo después nos pasamos a la escala pentatónica a la escala más sencilla la palabra pentatónica parte 5 entonces ya solo llegaste aquí utilizaste tu cuarto dedo luego en la escuela de abajo deshaz esta y esta luego aquí y ahí al revés ahora cuando como es así por favor voy al 1 más no hola cuando partimos de la no utilizaste el 1 cuando partimos desde la escala de la escala mayor estás aquí en 2 y cuando estás haciendo esta escala a partir del 1 2 luego el 1 2 4 ahora ahí abajo ya cambia el sistema la verdad es como usaste el 1 3 y el 4 porque ya cambia entonces así sería tu escala mayor luego luego esta 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 forma luego esta forma usaste el 3 y el 4 un poco más cuando estás en esta fórmula más fácil que tengas tu esto que es la primera nota que sería 2 y cuando ya tu profesor te pide que estés tocando quintas y octavas ya solo partiste aquí verdad desde la primera esta sería la segunda tercera cuarta quinta sexta séptima y octava entonces hay que encontrar la octava de que está tu primera así aquí ya estás tocando primera y octava y como esta también la utilizamos estaríamos tocando la primera y la quinta entonces aquí ya no nos perdemos porque a veces utilizamos esta utilizamos esta fórmula digamos haciendo un 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 o otro así ya no entonces ya es un bajista que está utilizando con doble cuerda verdad entonces aquí ya tu dedo bordo ya te está ayudando y tus dedos tus dedos ya te están ayudando para que te doble cuerda por ejemplo la canción de hostana que es una canción pequeña ya estás usando aquí las octavas ok ya estás usando con doble cuerda como y así vas partiendo entonces ya cuando quieras hacer música propia o o algo mismo ya vas utilizando todo el bajito por ejemplo aquí puedes entrar las escalas va todo lo que haciéndolo aquí haciendo una escalas mayores las menores las pentas no queda la vas partiendo así o por lo menos por lo menos lo que también es una mejor esto ya solo es intentado va a lo que no lo va va jugando con el bajito Hola, ¿eh? ¿Por qué te doy? Y bueno, después de la primera foto, chiquea lo güey.